Gonzalito Vargas del equipo amarillo, tiene ocho años, viene de los olivos, baila como Michael Jackson. ¡Muy bien, chau! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Ajá! ¡Para chicas, para fans, para fans! ¡Niño, tira tu gorrita, niño! ¡Mismo cabello, niño Alfredito, mira! ¡Ay, qué lindo! ¡Mira Gonzalo! ¡Eso! ¡Ajá! ¡Para chicas, para fanboy! ¡Para chicas, para fanboy! ¡Para chicas! ¡Para chicas, para fanboy! ¡Para chicas, para fanboy! ¡¡Uuuh! ¡Gonzalito de Los Olivos, equipo amarillo! ¡Michael Jackson! Por favor, sigue como Michael Jackson. ¿Cómo termina esta canción? ¿Qué dice Michael Jackson? ¡Hoooo! ¿Ah? ¿Ese es el grito? Niño Alfredito, ¿cómo termina esta canción, Michael? ¡Hoooo! No, no, no. Oye, Gonzalo, qué bonito bailas. Qué bueno. Sí, Carlota se ha quedado impresionante. Impresionante, Michael, no es un lacio con corte hongo. Laurita nunca lo había visto. Bueno, pero así se usa. ¿Puedes hacerme una demostración como Michael Jackson? ¿De qué? ¿De qué? De Michael Jackson. ¡No, el niño! Si baila Michael Jackson, aquí es él. Él sabe el paso lunar, ¿quieres verlo? Él sabe el paso del caminante lunar. Mira, míralo primero, míralo. Vamos, hijito. Él es un lunar. Ah, es el caminante lunar. No, sí, así es. Mira, eso. Vamos, niño. Mira, para adelante y para atrás lo hace. Ya. Vamos, demuestra cómo se hace en realidad. Vamos, chiquito. Ese es el verdadero paso. Eso. Ese es el verdadero paso. Mira, mira, mira. ¡Oh, Camino! Cuando Michael Jackson. ¡Wow! La caminadita. Mira, 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 mira. Es impresionante, Laurita. ¡Bárbaro! Sobre todo su cuerpazo que tiene. ¿Tú sabes que te has venido solo de ver videos? Me imagino que sí. Sí. Viendo videitos. ¿Cuál es tu canción preferida? La mía, la que acaba de bailar. ¡Billy Jean! No. Yo le puse un nombre nuevo. Mi papá lo hizo. Yo le puse el nombre como Génova. ¡Ah, Génova! ¿Y por qué le pusiste ese nombre? Porque su mamá se llama Genoveva. Así me gusta poner. ¡Ah! Él cambia todo. Su mamá se llama Genoveva. Entonces, Génova. ¿Sí? Claro, pelarón. El pie, se impresionó. Mi mamá se llama Ayla. Ya. Gracias por el roche. Gracias por el roche. Quiero mandar saludos a mi mamá y a toda la gente de Tacna. Y también a mi profesora Stevi y a mi amiga Yelixa. ¡Uy, amiga Laurita! Y Manolo, y Manolo con, con, con una, su amiga. Pero pregúntale si es su amiga. Pregúntale. ¿Cómo? ¿Tanís? Sí. Su amiga se llama Marisita, otra. No, 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 tu amiga es tuya, tu amiga es tuya de ti. No, 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 sí. Yelixa. Yelixa. ¿Es tu amiga amiga o otra? La otra. La otra, sí, cariñosa. Es una amiga cariñosa. ¡Bien! ¡Ese, mi Gonzalo! Yo no le creo. ¿Una amiga cariñosa? Yo no le creo. Oye, pero háblale más bonito. Mira, tú vas a estar en la pantalla y ella te va a mirar. Háblale algo lindo. Eh, eh, acá está lo que te prometí. ¡No! Este, un, así un saludo para ti. Ya ves, te dije Laurita, te levante, te levante. ¿Y tú le prometiste a venir acá al programa a bailar? Sí. ¿Y ganar? Sí. ¡Vaya a cumplir su promesa! ¡Vaya, vaya, vaya con la madrina!